Aunque a veces por celosa no te quiero Aunque a veces no me entiendas ni te entiendo Eres tú lo más perfecto, lo más lindo que yo tengo Aunque peleemos tú eres todo Lo que necesito, la luz de mis ojos Aunque peleemos siempre vuelvo A buscar mi abrigo, es a ti a quien quiero Eres mi celosa, amor Y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar, será otra vez de ti Mi celosa hermosa Me suela sin hacerte nada Pero yo te entiendo, sé cuánto me amas Igual como yo te amo Y no acepto que nadie se meta en tu alma Porque eres mi celosa hermosa Y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar, será otra vez de ti Mi celosa hermosa Y aunque no se esperen mil batallas Y aunque no se esperen mil batallas Por cosas pequeñas no terminaremos Y aunque no se esperen mil batallas Y aunque no se esperen mil batallas Y si me vuelvo a enamorar, será otra vez de ti Mi celosa hermosa Música Música Me cela sin hacerte nada, pero yo te entiendo, sé cuánto me amas Igual como yo te amo, y no acepto que nadie se meta en tu alma Porque eres mi celosa hermosa, y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar, será otra vez de ti, mi celosa hermosa Y aunque no se fere mil batallas, por cosas pequeñas no terminaremos Por grande que sea, nunca morirá, este amor natural Eres mi celosa hermosa, y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar, será otra vez de ti, mi celosa hermosa Mi celosa hermosa Mi celosa hermosa Mi celosa hermosa Mi celosa hermosa